bueno ahora estamos aquí en la ciudad de everett claro aquí siempre en boston estela estamos comiendo los frijoles y arroz que bonito bueno estamos como todos saben verdad yo soy de san vicente pues todos todos los que están acá pues normalmente todos todos me atrevo a decir que el 100% son de eso pero aquí con mucho gusto enseñando también y que los niños aprendan la tradición verdad el amor al como hizo san francisco y así verdad que él prefirió a los pobres por amor a dios verdad entonces estamos enseñando a mis hijos le estamos enseñando entonces y aquí podemos ver miren las personas comiendo como como debe ser verdad bien humilde estamos desde ver muchachos bueno aquí les voy a mostrar miren aquí ya están haciendo la fila para que todos vayan a agarrar su plato de comida lo están dando bueno quiero dejar de saber que normalmente la tradición antes era la tortilla en la mano verdad pero claro ahora ha cambiado las cosas sí de qué lugar de yucuayquín es usted mero yucuayquín eso saludo ya mi raza en yucuayquín eso hay tan saludito la raza el cantón las cruces bueno aquí lo van a ver a través de mi salvador contigo eso aquí aquí está también un saludo para toda mi gente al salvador a yucuayquín las cabañas de yucuayquín las hojas jimmy umansor el hijo del hijo umansor y maría consuelo manzor nieto de chindo llanes eso de parte de quién jimmy jimmy santo jimmy eso hay tal saludito aquí los van a ver a través de mi salvador contigo claro el canal que da mucha alegría como están todo bien que el lugar de yucuayquín del mero yucuayquín mero pueblo quiero dejarles saber que a pesar que yo soy de san vicente pero conozco muy bien yucuayquín también yo conozco todo allá por las hojas las cabañas las cruces conozco muy bien también y claro el pueblo es muy bien entonces bonito pueblo me gustan las tradiciones que tienen así es que bueno buen provecho no vayan a voltear a ver los primeros que hicieron no estoy bromeando eso un saludito un saludito para allá la gente de yucuayquín un saludo allá para toda la gente de yucuayquín y gracias por habernos mandado este este gran regalo la verdad por primera vez verdad por primera vez yo sé bueno gracias gracias cuídense bien aquí ven muchachos muy contentos comiendo todo vamos a ir por aquel lado también vamos a ver aquí miren que el lugar de yucuayquín mero pueblo somos de la jurisdicción del carmen y las marías de yucuayquín bien eso ok les dejo saber como le dije ya también a otras personas que yo soy de san vicente verdad pero gracias gracias conozco muy bien por ella también si ya hemos ido muy bonito yo he hecho muchos vídeos por allá este bueno y saben por qué lo he hecho porque me gustó la gente como me recibió entonces eso eso me dio motivo para hacer bonitos vídeos y por eso yo di lo mejor de mí para que dedicarle verdad un bonito vídeo para el pueblo yucuayquín le gustaron eso ya sabe verdad el que no está suscrito puede suscribirse a mi salvador contigo el canal de youtube ya sabe verdad ok algún saludito a alguien especial por allá ustedes saben que por allá lo siguen mucha gente entonces así es que un saludo para las razas de las marías eso ahí está saludos también para la familia allá en las crucitas las crucitas eso y lo van a ver pues conmemoros estamos disfrutando las fiestas de esta profesión de San Francisco que nos ha venido a visitar si yo sé que muy contentos es un santo que realmente cualquiera de los que vivimos allá con todo amor y respeto pues lo acompañamos porque es nuestro patrón si de parte de quien va el saludo de Javier Pérez Javier Pérez ok conozco a muchos Pérez por allá también si pero normalmente vamos a visitar vamos a San Vicente mi lugar y también a Yucuayquín si bien ya sabe ahí ahora ya me conoce en persona bien pues bien bien muchachos como están bien que bien aquí podemos ver eso ya sabe muchachos este es mi salvador contigo así que andamos aquí aprendiendo más de las tradiciones verdad del pueblo de Yucuayquín así que aquí podemos ver miren aquí hay gente por todos lados miren y claro si uno viene a comer un poco a las afueras porque como estamos llenos allá por eso es que uno tiene que andar protegido con mascarillas hola entonces es por todo eso pero bien aquí estamos contentos y felices quiero dejar también saber para los que quieren ver también diferentes imágenes por aquí también anda los muchachos de Mi Yucuayquín la página oficial de Mi Yucuayquín que están grabando por allá pueden también ingresar a la página de ellos suscribirse a Mi Yucuayquín que por allá también son unos muchachos que graban muy profesional también tienen gente grabando tanto allá en el pueblo de Yucuayquín como aquí en Boston así que están muy preparados que bien saluditos saluditos a todos los que están viendo este video ¿Cómo están? ¿Algún saludito a alguien especial allá? Son de Yucuayquín ¿verdad? ¿Qué parte de Yucuayquín? Ah, somos de La Cañada Oh, La Cañada, ok, ok, que bien Estamos muy contentos pues que nos visitó el santo patrón que es de nosotros todos los de Yucuayquín Sí, no, yo sé, el día que fue la misa en Somerville yo estuve por ahí, quedé sorprendido porque de verdad jamás pensé que tuviera tantos feligreses, de verdad A aquel que no es feligreses, niños y grandes, que nos llaman por bailar Sí, no, sí, lo felicito de verdad Sí, muchas gracias No, pues yo soy de Chalatenamo Ah, le pasó las mías Yo soy de San Vicente Yo soy de Chalatenamo, pero la verdad que me gusta el ambiente, la tradición del santo Sí, no, la tradición es Me gusta todo bien, como viene la gente, todo bien bonito Sí, bien bonito, no, es cierto No, yo soy de el lugar, el pueblo de nosotros es Zapastepec y el patrón de nosotros se llama Apóstol Santiago entonces lo celebra muy bonito también pero claro, la historia de San Francisco y Asís, wow, es increíble dejar la riqueza, eso saben que eso es otro nivel Así que bien, pues, saludos, saludos, cuídense ¿Cómo están muchachos? ¿De qué parte de Yucayquín son? Del Carmen Del Carmen, bien, tenemos gente por todos lados, verdad Sí, qué bien, ¿algún saludo a alguien especial por allá? No, por ahora no Ok, perfecto, perfecto Entonces, bien, ahí estamos ¿Usted algún saludito? No, ok Bien, aquí estamos muchachos, pasándola bonito aprendiendo nuevas tradiciones ¡Gracias! 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 ¡Viva Sanquecista! ¡Viva! ¡Viva Sanquecista! ¡Arriba! Yo no puedo cazar por internet. Yo no puedo dar unción de los enfermos por internet. No se puede bautizar por el Facebook, hermanos. A causa de eso, esa es la única limitante, es evangelizar a través de los medios de comunicación. Sí es genial, pero el problema es que tenemos esa limitante y sin los sacramentos. Vamos a ver, ¿qué parte de Yucuaquín? El Carmen. Ok, vamos. Del mero. Eso, eso. Yo conozco muy bien por ahí también. ¿De verdad? Sí. Mi esposa es de Yucuaquín también. ¿De verdad? Entonces sí, y me ha tocado aprender nuevas costumbres, ¿verdad? ¿Algún saludito a alguien especial? No, pues a toda mi familia, a mis amigos, principalmente a toda la gente de nuestro pueblo. Sí. Que los tengan con salud. Eso, ¿de parte de quién va el saludo? Ramón Canales. Ok, ahí lo tenemos. Familia Canales. Bien, saluditos. Ya sabes, somos Mi Salvador Contigo. El canal que da mucha alegría. Y el canal que ayuda también mucho a los pobres. Sí, ¿cómo estás por acá? Ya terminando. Cuidado, dicho. Ok. Juancito, usted que también es primera vez que anda en esto, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Este como niño pequeño se siente, ya lo vi. No, muy bien. Primera vez y gracias a San Francisco. San Francisco es así, tiene una bonita historia. Y además de querer mucho a los pobres, sabe que también era amante a los animales también, que los protegía. Entonces, es un verdadero santo, de verdad. ¿Estela, se siente contenta? Sí, claro que sí. Bien, ahora sí. ¿Con quién se quedan? Con mi Salvador Contigo. ¡Qué chivo! ¡Verdale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video